hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal variedades carol tv hoy vamos a hacer una espectacular pulsera estilo shambhala con bolas de acero para hombres bienvenidos los materiales para la pulsera del día de hoy son separador 18 por 10 milímetros una unidad bolas de acero 8 milímetros 10 unidades y lo chino de un milímetro color negro 2 metros con 40 centímetros entonces vamos a tomar un metro del hilo chino ese es el metro y vamos a colocarlo doble yo utilizado como les he mostrado en los anteriores vídeos un pedacito de de un cablecito que hace las funciones de agujita entonces lo colocamos doble y vamos a comenzar a pasar nuestras bolas de hacer pues comenzamos a pasar cinco bolitas ya tenemos las cinco vamos a pasar el centro este sería el centro de la pulsera y seguimos con las otras cinco esta es una pulsera estilo shambhala es muy bonita y a los hombres les gusta mucho es una pulsera muy sencilla muy llamativa y el acero es un material que a los hombres les gusta mucho llevar desde aquí ya tenemos la pulsera ahora vamos a comenzar a tejer en medio de las bolitas entonces vamos a colocar un pedacito de cinta y vamos a comenzar a tejer acá para esto vamos a utilizar 60 centímetros de hilo entonces vamos a colocarlo después de después de la del centro voy a colocar otro pedacito de cinta en la otra parte para que no se vayan a salir las demás bolitas entonces aquí comenzamos cogemos así por la mitad y vamos a colocar lo podemos templar como si fuera este pedacito aquí como si fuera un 4 haciendo la forma de un 4 vamos a pasar por encima del hilo de la mitad vamos a pasar este aquí por encima y el otro extremo lo vamos a pasar por debajo por debajo del hilo de la mitad y lo pasaríamos por esta orejita ahora lo hacemos para el otro lado vamos a hacer el 4 acá entonces colocamos este extremo por encima del de la mitad y el otro extremo lo vamos a pasar por debajo y lo sacamos por acá por la orejita ahí nos va a quedar y ahora al otro lado entonces si hacemos una orejita a este lado en el próximo nudo tenemos que hacer la orejita en el otro lado entonces repetimos pasamos la orejita por aquí el otro extremo lo vamos a pasar por este el de la mitad muchas personas le dicen alma a este hilo que va aquí en la mitad entonces vamos a pasarlo por debajo de este y lo sacamos por la orejita de acá estos nuditos los vamos a repetir 4 veces después del centro ya tenemos aquí los 4 nudos ahora vamos a pasar la bolita de acero entonces por cada bolita de acero vamos a repetir 4 nuditos entonces ya pasamos la bolita vamos a hacer la orejita y volvemos a pasar este por debajo del alma y que nos salga el hilito por la orejita entonces como lo hicimos de este lado vamos a hacerlo ahorita en el lado de acá aquí serían dos recuerden que por cada uno vamos a hacerlo 4 veces este sería el tercero y este ya sería el cuarto entonces ya este volvemos a pasar la otra ya en la última bolita no vamos a hacer los 4 nudos sino que vamos a hacer 10 nuditos entonces aquí hice 4 nos faltarían 6 listo ya aquí tenemos la pulserita con los nuditos estilo una pulsera estilo Shambhala ahora aquí vamos a cortar estos pedacitos y los vamos a quemar entonces aquí podemos cortar entonces dejarle una colillita y quemamos esta puntita y quemamos esta puntita esta aquí quedó muy cortita entonces pues un poquitico entonces ahí sellamos lo mismo hacemos en el otro lado cortamos cortamos y la pegamos y la pegamos ahora vamos a hacer el broche de la pulsera vamos a cruzar así y vamos a colocarla de esta forma podemos ayudarnos con un pedacito de cinta para poder sostener los 4 hilitos de la pulsera entonces ya cuando la tenemos así vamos a tomar otros 20 centímetros del hilo del hilo chino con el que hemos trabajado lo vamos a colocar aquí debajo de las 4 tiritas y vamos a hacer el mismo tejido hacemos como un 4 pasamos por debajo del alma y pasamos por la orejita este nudito lo podemos hacer unas 4 o 5 veces vamos a hacer lo mismo pasamos por debajo pasamos por debajo vamos a pasar por aquí debajito listo entonces aquí vamos a cortar igual que hicimos con los anteriores vamos a cortar vamos a dejar un poquito de colita que es la que vamos a sellar con la candela más o menos dejamos como unos 10 centímetros por cada tirita y ahí es donde vamos a cortar entonces calculamos unos 10 centímetros puede ser desde aquí hasta acá que sería como el tope de la pulsera y ahí vamos a hacer un nudito calculamos el centro de la pulsera hacemos un nudito cortamos y quemamos esto nos va a ayudar a que no se nos vayan a zafar los nudos para no tener que utilizar pegante y estos son los topes de la pulsera la pulsera se abre así y para cerrarla se alan las dos cuerditas de esta forma nos queda una pulsera muy linda es una pulsera muy muy bonita y este estilo Shambhala le gusta mucho a los hombres y trabaja con acero que es un material que es super bueno porque no se va a dañar el color no cambia bueno amigos espero que les haya gustado el programa del día de hoy recuerda que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescaroel.net si quieres comprar este kit busca el enlace en la parte de abajo en los comentarios chao chao caro y Gracias.